yo quiero hacer este vídeo porque he escuchado muchos comentarios negativos sobre nuestro país personas que ni son mexicanos o que nunca han ido a méxico y se refieren a nuestro país como que hay crimen hay violencia y secuestros hay narcotráfico yo les quiero decir que violencia crimen y todo hay en todo el mundo y se los digo yo que no vivo en méxico yo también sé que en méxico hay lugares donde nunca pasa nada todo es tranquilo también es muy importante que andes caminando recto mi hermano si andas en movidas chuecas claro que te va a ir muy mal así que no estés diciendo que en méxico todo es malo porque méxico méxico no sólo es un país méxico es un mundo y méxico lo tiene todo así que si un día tienes la dicha la oportunidad de visitar méxico te vas a dar cuenta que lo que dicen esos medios chayoteros o personas de otros países que quieren desprestigiar a nuestro méxico lindo y querido pues ahí vas a confirmar que no es cierto ahí la gente también vive cálidamente hay lugares bonitos nunca les pasa nada malo porque como te digo hay que andar con los pies juntos hay que caminar recto en la vida porque el que obra mal se le pudre el tamal